Vamos con 3 noticias del FC Barcelona, empezamos por la operación salida. Samuel Ontiti sigue sin haber dejado un FC Barcelona donde, como sabemos, no entra en los planes de Xavi Hernández para la temporada que viene. Baraja el galo diferentes ofertas de equipos como el Regnes o el Olympique de Lyon, mientras Sport explica que los culés valoran ahora una opción para sellar su marcha, y es la de realizar una rescisión de contrato en diferido, de forma que se podría cumplimentar hasta 2026 su salario en las escuadras a las que pueda ir en ese momento. Las dos partes siguen negociando la mejor manera posible de poder terminar con una relación ya prácticamente acabada. Por tanto, así están las cosas entre el Barça y Samuel Ontiti. Vamos a hablar ahora de uno de los objetivos de estas últimas semanas o de estos últimos días en Can Barça para reforzar el lateral derecho. El FC Barcelona insiste en su búsqueda de un lateral derecho, pero el proceso se ha complicado más de lo esperado. Tras el no de César Aspilicueta, el área deportiva ha evaluado nombres como los de Thomas Meunier o Juan Foyt, pero en ambos casos se ha encontrado con directivas inflexibles, especialmente en el caso del Villarreal, que solo se remite a la cláusula de rescisión del argentino. Desde Mundo Deportivo han informado que el director de fútbol de la entidad catalana, Mateo Alemani, ha sostenido las primeras conversaciones con Claudio Curti, representante del Internacional con la Luis Celeste. No obstante, el zaguero es una pieza esencial para el proyecto de Unai Emery, por lo que el Villarreal no contempla ningún tipo de negociación más allá de los 42 millones de euros del importe fijado en la cláusula. Ante la resistencia por parte del submarino amarillo, que pagó 15 kilos por el argentino hace un año, la directiva azulgrana podría verse en la obligación de buscar otras opciones en el mercado. Aún así, el club no ha tirado la toalla para hacerse con sus servicios y podría presentar ofertas alternativas para abaratar el coste de Foyt, aunque las opciones lucen escasas. Una de las propuestas consistiría en recurrir a S.A.V.D. como moneda de cambio en la operación para hacerse con los servicios del espigado defensor de 24 años. El atacante marroquí es uno de los preferidos de Unai Emery, no obstante, resta muy poco para que cierre el mercado de verano, y un cambio de postura por parte del Villarreal luce muy complicado. Ante este escenario seguiría pie la opción de Thomas Monnier, quien, pese a la inflexibilidad del Borussia Dortmund, exige 15 millones de euros para dejar marchar al belga, una cantidad considerablemente menor. Una alternativa que ha surgido en los últimos días ha sido la de Héctor Bellerin, quien ha regresado al Arsenal tras un curso como cedido en el Betis. Por tanto, así está la situación a día de hoy con Juan Poyt. Vamos ya para acabar a hablar de unas tremendas palabras, unas durísimas declaraciones de un histórico sobre Frenkie de Jong. Marco Bambas, leyendo del fútbol europeo, atizó con fuerza al FC Barcelona por su comportamiento con Frenkie de Jong. Además, en su entrevista para Sigo Sport, el ex de Milan, también criticó a Ten Hag y al Manchester United. El neerlandés habló del interno de los culés de que salga el ex del Ajax. Creo que Jan Kroof se había avergonzado de ver cómo se comporta el Barcelona. En mi opinión, el comportamiento del Barça ha estado muy por debajo de sus estándares. El ex delantero habló sobre las giras de preparación del cuadro presidido por Abraham Glaser. Lo que me parece raro es que hagan una especie de viaje mundial cada año de preparación. Eso es mortal para el grupo, es ridículo e idiota. Deberían parar, ya que es muy malo físicamente para los jugadores. Hacen todo lo que pueden para ganar más dinero, pero es una tontería, añadió Marco Bambas para sentenciar sobre las pretemporadas del club inglés.